Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Piri Emblem Warriors 3 Hops. Continuamos la aventura, vamos a hablar de Bernadette, me estará persiguiendo mi padre. Decirle y negarla, vamos a decirle que no. Tenemos algo para darle, le damos una pluma de búho, posee uno, le damos una pluma a búho, no, 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 vale, teníamos entrenamientos, tenemos también tareas, vale, vamos a hacer primeras tareas, luego hacemos el entregamiento, ofrecer ayuda, gestionar provisiones, mantener el equipo, vale, vamos a hacerlo con... con Bernadette. Y poner... Se lleva con Bernadette, se lleva con Edelgar, pero a decidir, no es Gordlinjar, va. El resto no se lleva mucho, no se relaciona ya. Ahora se nos anima un poquito, no tenemos una tarea más, así que vamos a hacer un entrenamiento. Aquí está Randolph. Vamos a entrenar bien. Vamos a ponerlo en Jeriza, está bien entrenado ya. ¿Manuela? Vale, Manuela está, por eso me la ponen ahí. ¿Quién falta entonces, tío? Vale. Vale, me pone quién está entrenando en cada de estos. Estoy listo yo también, ¿no? Hay un puñetero letra ahí, me está diciendo en qué slot está. Vale. Entregamos. Y... ¡Nosotros vamos a Sci-Town! ¡Aguien! ¡Vale, Della, Nostradon! ¡Dos miembros! ¿Dominio? ¿Así se ha entendido. ¿Emry? ¡Vamos, amigos! ¡Aguien! ¡Estoy! ¡Gracias! ¡Así es que no! ¡Kulúx! ¡ ważne! el problema de darle todo el rato al botón para obtener una clase vamos a ver que ver puede vale si ver puede estar nos hace falta el sello supremo se ha avanzado primero no se ha llegado supremo si hay avanzados de intermedio tampoco nos venga vale de falta un poquito a venardeta para ser una red está siendo arquera nos confundamos no vale vamos a ver las misiones que tenemos si recuerdo el botón vale la tegas vamos a ver qué misiones tenemos estamos en la batalla de magret vale ya llevamos dos o tres capítulos de la batalla de magret vamos al camino de magret de la batalla nivel 16 el impaciente lord lonato ha declarado la guerra abiertamente al reino debes avanzar cuanto antes por el camino de magret si quieres intentar salvarlo vale lo nato este se ha puesto de nuestro lado y tenemos que ayudarlo que hay puntos de inspección por explorar vale vale donde ahora esto de aquí vamos vamos allá vamos a grabar antes No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. que se venga con nosotros ¿Quién es el incógnito? ahí está, rescatarlo nato vale yo creo que habrá un límite de gente que se pueda unir a mi ejército eso va a ir así si la quito ya está me pone a Edelgar, bien Menardeta, ¿no? vale, ¿quién quiere Mónica y Constance? ¿quieren una oportunidad? está muy honesta ahí con Ferdinand y Petra ahora mismo tengo que estar mejor a ver con Cashback vamos a ver qué tal es aprender desde cuando nos digan lo de Ashi me encuentro la nota en una de las fortalezas no 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 vale No 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 y Ferdinand va con ellos Petra defecto aquí con Kaspar y Edelgar se ven aquí directa me la estoy jugando mucho Hubert se viene con él vale y yo ¿este quién es? Randolph vamos a ver qué tal y 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Y supongo que los otros? ¡Suscríbete al canal! 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 Petra. Aquí. Estos ya pueden bajar. Son enemigos, pero... No, no, no. 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 Estos ya están aquí. Edelgar. No, no. 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 vamos a ver esto vamos a ver la puerta esa ahora está abierta no sé alguna x derrota al mercenario de sus ferias y ayuda a Lonato vamos a ver vamos a limpiar esto es nuestro ya vamos a ver vamos a ver porque aquí en el norte tengo problemas lo que está sucediendo aquí miliciano el miliciano lo está pasando muy mal no ha muerto ninguno venardeta está petra fivert este es el verga que está peleando con este este y 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 ¿Dónde estoy? Estoy perdido por aquí Sin hacer nada ¿Aquí qué pone? Ah, salto ¿Y este quién es? ¿Ashe? Ingrid Está cerrado eso Y esto, creo que no puedo pasar ¿Vamos a verlo? ¿Cómo es eso? Derrota a Ingrid No voy a poder ¡Que baja ella! ¡Que baja ella! ¡Que baja ella! ¡Aquí! Únete a nosotros Deja a Dimitri Ojo, ojo, que Ingrid pega Hacemos una pausa Vamos a ver el mapa Esto es de ver mapa Y ir repartiendo las tropas Vale, Petra ha liberado eso Así que ven Ardetta Y Petra se van a hacer con este territorio Porque me apetece Edelgar Caspar Está tardando demasiado Tienes dejado aquí ¿Vale? ¿Hubert? Se ha quedado ahí ¿Qué hubiera estado peleando con este? Vale Bajo mi vida Bajo mi vida Ojo mi vida Ojo mi vida Que aquí ya empiezan a pegar Vale Vale Vale, Ingrid derratada Hay quien está retirado Ingrid ha aparecido Con refuerzos Este es el que tenemos que pillar Derrota Perdida en apuros A Petra A Petra ¡Suscríbete! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! No le decimos un ETA a nosotros ahora, ¿sí? ¡Ah, se ha muerto! ¡Mira qué porquería! ¿Cómo lo convence, entonces? ¡Hostia, el baile! Derrota baile. ¡Replegaos, replegaos, replegaos todos! Todos, chicos. ¡Todos! Ahí está, lleva el cofre. Me da igual. Todos, chicos. Aquí. No quiero tener bajas. Me da igual el cofre, me da igual... Quien sea. Hay que hacer baile, tío. Está guiado. Otro, nos mandaría a todos ahí a la batalla. Ahí va bien porque van a recuperar vida. Porque es una fortaleza nuestra. Dere la batalla. Llega, de igual a todos. Yerr. 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 vale si oís baile viene y todos mis mis tropas también vienen ahí lo vamos a ver si viene hacia mi aquí, mejor porque aquí recupero vida ¡Gracias! 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 Yo también voy a ser un enemigo de los enemigos de los enemigos de los enemigos de los enemigos. Ya lo está, ¿eh? Ya lo está, ¿eh? Ya me estoy curando Estoy perdiendo vida ¿Por qué pierdo vida? Ya lo está tomado No, 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 no hay nada No, no hay nada 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 Wow, un golpe me mata ¿Qué dices? Estoy muerto ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver Si voy a mi descompañado, ¿me cura? Bien Bien ¿Me puede curar? Está fuerte esto, ¿eh? Así que va a ser la misión más Esa que no estoy mal No hay nada Encima hay jinetes aquí, tío Me he puesto en unos sitios donde hay jinetes Es que me van a petar Me van a petar Pero he empezado No hay nada No hay nada, tío Hay que se ha quedado allí, ¿eh? Ojo, Caspar Tenemos aquí al... Al Geralt, ¿eh? Están en desventaja todos Están en desventaja los No hay nada, no hay nada Y aquí no se recupera la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Madre! ¡Suscríbete al canal! 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 Qué cagada, tú. No sabes cómo está esta. Estas son maneras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Cuidado chicos, tengo un esfuerzo. No, 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 no. Le podéis atacar también Edelgar, le puedes atacar un poquito Un 3% Eso es verde Lo verde es vida Es que recuperamos un poco Si se recuperan los ponen las fortalezas Al mirar que se recuperen las fortalezas Es una basura No me merece la pena Tener esto Y todo por la culpa de la Ingrid Que es la que más vida me ha quitado Quiero dar un toque y me mata Estoy que Lo veo Si, espérate Pedro tiene vida Evasión es tenebrosa Claro Es que tiene poción Vamos a ver Porque lo ha querido No se le rompe el escudo No se le rompe el escudo No volverán No volverán ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es el camino? El ejército de los estrellas de la derecha en el ejército de la derecha Es el ejército de la derecha de la derecha La derecha es una lucha de la derecha La derecha es una lucha de la derecha Los ejércitos de la derecha ¿Me parece que era un gran gran secreto? El final del ejército de la derecha Si, yo creo que sí. ¿Cómo se ha llegado a la derecha? ¿Dónde está el enemigo? Está Klaus viéndolos directamente No, 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 no. Eso es lo que voy a hacer. Voy a terminar. Vale. Puente de la tradición. Vale. 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 Claro. Vale. No hay nada, Lorenz. Si el ámbito de la tierra de la tierra, no es un lugar de descanso. Eso es lo que no es un descanso. Pero no es como el descanso del pueblo de la tierra del Vengar. No hay que perderse la tierra del Vengar. ¿Pero qué es el Grosstar? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!